Yo esto no lo voy a tomar como costumbres en otros países, lo voy a tomar como ideas para hacer el 31. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo Hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver distintas costumbres de Año Nuevo alrededor del mundo. Por suerte no hay tantas que sean así medio creepy como había en el video de Navidad. Si no viste el video, está acá, es medio fuerte. Cuéntenme qué les pareció la tetralogía navideña de Datazos. Les voy a dejar en la descripción los links a las cuatro partes de la tetralogía, me parece que quedó como lindo. Bueno, estas de hoy no tienen un orden determinado pero la última es medio una friqueada, arranquemos. Vamos a empezar en Ecuador. En Ecuador para Año Nuevo se hacen espantapájaros llenos de papel o de serrín. Muchos representan a políticos, a artistas, a deportistas, a otras figuras conocidas y después los prenden fuego. Y también se prenden fuego fotografías antiguas que representen malos recuerdos. Así que si querías quemar la foto de tu ex es un gran momento para irte a Ecuador. Una teoría dice que esto comenzó en Guayaquil en 1895, aparentemente en ese año hubo una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad y se quemaban ataúdes llenos de las ropas de los difuntos. Y supuestamente esto de quemar los espantapájaros ayuda a eliminar toda la mala suerte o las cosas malas que hayas tenido en el último año. Pero para mí es obvio que si vos haces un espantapájaro con la forma de un político y después lo prende fuego es para sacarte la bronca. O para desatar legalmente tu piromanía, ¿no? También puede ser. Si vas a Japón en la víspera del año nuevo, o sea en Omisoka, que sería en Nochevieja, vas a escuchar el sonido de 108 campanadas de los templos budistas resonando por las calles. Esta tradición se llama Goya no Kane y se supone que destierra los pecados del año anterior y trae buena suerte para todos. Por lo general la tradición es tocar la campana 107 veces el último día del año y que la campanada 108 suene en el año nuevo o Shogatsu. La coordinación que necesitas para poder clavarle la campanada 108 en el año nuevo, ¿no? Como que tenés que hacer un análisis previo y tener pensado cada cuánto tocarla. Si me dejás a mí, yo haría tipo como cuando haces un cartel que dice feliz cumpleaños y no le calculás cuánto espacio ocupan las letras y las últimas de cumpleaños te quedan todas pegaditas porque ya no te entran en el cartel. Bueno, lo mismo, yo seguramente colgaría durante todo el día y en los últimos dos minutos todavía me quedarían 60 campanadas. Igual les re respeto la tradición, ¿eh? Pero yo a la campanada 50 estaría como bueno, ya está, ya, ya entendimos. En Filipinas esperan tener prosperidad y riqueza el año siguiente rodeándose de cosas redondas en la víspera de año nuevo. Porque la idea es que lo redondo representa monedas, o sea, riqueza. Entonces vale todo lo redondo, comen uvas, llevan monedas en los bolsillos haciendo ruidito, llevan ropa con lunares, botones, comida redonda, todo lo que sea redondo, todo vale. ¿Funciona esto? No sé, yo todos los años como pan dulce que es redondo y no soy millonario, así que empíricamente no funciona. En Italia, principalmente en Nápoles, pero en otros lugares también, muchos lugareños arrojan muebles viejos por la ventana para simbolizar un nuevo comienzo para el próximo año. El famoso tirar la casa por la ventana. Es brillante, chiste. Igual tranqui, la mayoría de los que revolean cosas no es que te tiran un escritorio desde un quinto piso, sino que tiran objetos pequeños y blandos. O sea, te tiran un almohadón, te tiran una manta, pero igual iría con un poco de cuidado, ¿no? Y con atención también, ¿por qué no? Porque capaz para voces viejos yo me agarro todo lo que me revolean, me armo una casa. Curiosamente esta costumbre también se practica en otra ciudad muy alejada de Italia, en Johannesburgo, en Sudáfrica. Bueno, y hablando de tirar cosas por la ventana, también tenemos la tradición argenta, la de tirar papeles por la ventana. No sé si pasará en alguna otra parte del mundo también. Tampoco sé si se sigue haciendo con tanto furor porque no es muy ecológico que digamos, pero hace unos años era tremendo. La idea para la gente de otros países que no lo conozca es que a fin de año en las oficinas principalmente se trituraban todos los documentos o papeles viejos de ese año que ya no servían y después los tiraban por las ventanas, una especie de lluvia de papel picado y encima en edificios de oficinas, era como había muchos pisos, era una lluvia de papel picado en las zonas de oficinas principalmente. Yo intuyo, no estoy seguro, pero intuyo que debe haber más de una anécdota que gracias a esa tradición alguien trituró y revolió algún documento importante en año nuevo. No, el cheque, el cheque. Esta que viene ahora me encanta y es de esos gatazos que anda a chequearlos a la con*** de tu madre. Pero la podés hacer si querés, la podés hacer. En Rumania los agricultores pasan el año nuevo comunicándose con su ganado. O sea, intentando comunicarse con su ganado. Supuestamente sí lo logran, o sea, si logran comunicarse con su ganado el año siguiente va a ser muy próspero. No sé qué es lo que esperan, si es que el bicho reacciona a lo que vos le decís, si el bicho te hable o qué, pero está buenísimo porque vos lo podés hacer en tu casa. Solamente necesitas tener una mascota y estar muy emp***o. Bueno, vamos con una que es bastante conocida, sobre todo en los países de habla hispana, que es la tradición española de comerse 12 uvas, una por cada campanada a la medianoche en año nuevo. Supuestamente, si te las podés terminar a tiempo, vas a tener buena suerte durante todo el año siguiente, digamos. Si es que no morís atragantado en el intento, ¿no? Por supuesto. El sabor de las uvas también predeciría, no sé si está bien conjugado el verbo, qué es lo que te va a pasar al año siguiente. No entendí cómo es la tabla de las predicciones, asumo que debe ser correlativa. Onda, si las uvas son dulces vas a tener un buen año, si son medio agrias no, supongo que debe ser así. Igual eso es bastante fácil de asegurárselo, ¿no? Digo, probás una uva del mismo racimo que te vas a comer las uvas después y te fijás y es dulce y chata. Se dice que la tradición de las 12 uvas de la suerte se originó en 1909, cuando los viticultores de la zona de Alicante de España tuvieron una vendimia excepcionalmente buena. Cosecharon un montón de uvas y para promover que la gente comiera más uvas, se les ocurrió lanzar esta idea y quedó. Lo que no me queda claro es si es obligación irte tragando una por una o si te las podés mandar a la boca tipo hamster y que se te inflen los cachetes y después las masticás. Y tampoco sé si funciona con pasas de uvas, porque las pasas de uvas técnicamente son uvas. Así que bueno, como verán, tengo muchas dudas. Voy a tener que ir a España un fin de año y hacerlo. No lo he podido hacer en casa igual. En Escocia tenemos el first footing, que suena a otra cosa. No lo voy a decir porque no quiero que YouTube me ponga el video para mayores de 18, así que les pido disculpas. Es una de las tradiciones escocesas más antiguas, el primer pie, el first footing, también conocido como cual tag o algo así. Y dice que la primera persona que cruce el umbral de tu puerta en año nuevo tiene que llegar con regalos. Que pueden ser monedas, bien, carbón, que medio raro como regalo, pero bueno, para hacer un asado, ponele. Pan, para los choris del asado, puede ser. Sal, ya si llevas sal de regalo es raro. Y un trago de whisky. ¿Cómo vas a llevar un trago de whisky? Tráeme la botella, me traigas un trago de whisky. Y supuestamente el first footer ideal es un hombre alto de cabello oscuro. ¿Por qué? Bueno, la tradición probablemente se remonta a la época en la que en Escocia solían luchar contra los vikingos. Y entonces, si el que llegaba a tu parte era un grandote rubio con un hacha en la mano, probablemente estuvieras en problemas. La gente de Alemania tiene varias tradiciones para año nuevo. Una de las cuales es comerse una Silvester Karpen. ¿Lo habré dicho bien? No lo sé. Es una carpa de año nuevo. No, no, esta carpa, ¿cómo te vas a comer esa carpa? Esta carpa. Hasta ahí todo bien, es un plato, pero se considera de suerte, y esto es medio afquito, meterse en el bolsillo una escama plateada de esa carpa. Supuestamente con eso el año nuevo va a traer abundancia de dinero. Lo que no me queda claro a mí es si te la tenés que dejar por la cena hasta que empiece el año, o si te la tenés que dejar todo el año en el bolsillo. Y otra de las tradiciones es hacer vertido de plomo. Una tradición que por lo que vi hacen en varios otros países también, como Finlandia y otros más, que es fundís plomo y después lo tirás arriba de un recipiente con agua. Ahí el plomo se enfría, queda una figura y vos te fijás qué forma hace. Supuestamente esa forma es lo que te va a pasar al año siguiente. Por ejemplo, si te sale un corazón es amor, si te sale una corona es riqueza, si te sale una estrella es felicidad, si te sale una cruz, lo siento mucho. De todas maneras, por estar manipulando un material tan nocivo la ibas a quedar, así que... Bueno, de hecho en la actualidad no lo hacen con plomo, lo hacen con otros materiales. Menos nocivos. Pero me quedaba sin chiste, si no. En la ciudad de Talca, en Chile, celebran desde hace un par de décadas el año nuevo en el cementerio. Parece que esto arrancó con una familia que saltó la cerca del cementerio en un año nuevo para ir a desearle feliz año al padre que estaba muerto. Y ahí nació una nueva tradición. Y hoy la gente del pueblo suele ir a festejar el año nuevo al cementerio junto a las tumbas de sus seres queridos. Como que dijeron, che, en medio de lo que hacen esto, vamos a hacerlo. Está callado el tío este año nuevo, ¿eh? En algunos lugares de Colombia, pero también he visto que pasa en algunas partes de México y en otros países más, hacen cosas con maletas, con valijas, como para que augure un año con viajes. Corrijanme, gente de estos países que estoy nombrando o de otros países, si esto que estoy diciendo es cualquiera, déjenlo en los comentarios. No vamos a borrarlo del video, pero hacemos una fe de ratas o algo. ¿Qué hacen con la maleta? Bueno, en algunos lados corren con una maleta, en otros se suben a una silla con una maleta, otros dan la vuelta a la casa con una valija. Enloqueció la abuela. Y en otros lados sacan las valijas a la calle, que no sé si en esos países les trae suerte, pero acá si lo hacés te las roban, ¿eh? En República Checa, este es otro que anda a chequearlo, ¿no? Tradicionalmente se corta una manzana en dos como para predecir cómo va a ser el próximo año. Si el centro de la manzana está rodeado con una forma como de estrella, el año siguiente va a ser un año bueno, afortunado, con salud, con felicidad. Pero si tiene la forma de una cruz, el año que viene va a ser complicado y alguien de la fiesta se va a enfermar. Por eso hay que hacer una fiesta con bocha de gente, para disminuir las probabilidades de que seas vos. Y si cortás la manzana en dos mitades exactas, ganás en lo de Sofobich. Perdón centenials. En Dinamarca tienen una costumbre que nosotros generalmente asociamos con los griegos, la de romper platos. En la víspera de Año Nuevo los daneses le arrojan platos a las puertas de los amigos y de familiares para que el año siguiente les dé buena suerte y para que tengan que limpiar con unos hijos de Milpú. Estos platos que se tiran son platos sin usar, que se guardaron durante todo el año. Obviamente tampoco daría que rebolearle un plato con restos de boloñesa, ¿no? Y supuestamente cuantos más platos rotos encontrás fuera de tu casa, más suerte vas a tener el año siguiente. Y encima el que va a tirar los platos tiene que comprar platos buenos, no puede rebolear uno de esos de melamina que hacen ahora porque te rebota contra el piso y te la pega en la frente. Esta tradición está desapareciendo principalmente en las ciudades más grandes de Dinamarca porque claro, el tema de edificios no ayuda mucho a esta tradición. Porque tenés que entrar al edificio de tu amigo, lo cual ya es un bardo, después queda el palier lleno de mugre, se te mezcla tu buena suerte con la buena suerte del vecino, ¿no da? Pero si esta de los platos no te pareció lo suficientemente raro, escuchate esta otra. Cuando están por dar las 12 de noche vieja, o sea que va a empezar el año nuevo, se suben a una silla y exactamente a la medianoche saltan y al pasar los últimos momentos del año y los primeros momentos del año siguiente con los pies en alto, creen que podés saltar hacia el año nuevo fresco, dejando todo lo negativo y las malas vibras en el año que se va. Yo creo que voy a hacer varias de todas las que dije, voy a cortar manzanas, voy a hacer la de las uvas y voy a hacer esta de las sillas. No al mismo tiempo, obvio, ¿no? Porque estar saltando de una silla mientras cortás una manzana y te comés una uva va a terminar como el culo, pero en orden. En muchas playas de Brasil algunos acostumbran a entrar al año nuevo saltando 7 olas. Oye, 3, 4, 5, 6, 7, no tengo olas igual, pero no sé por qué dicen, ya saben que es igual. Esto es en homenaje a la diosa Lamanjá o Lamanjá, tiene como distintos nombres muy muy parecidos. Y por cada ola podés pedir un deseo, me copa que sean 7, porque yo siempre con los 3 deseos me quedo corto. Y deje para el final esta peculiar celebración, así como es habitual comenzar el año con las campanadas de la Puerta del Sol en Madrid o de la bola que cae en Times Square. En Idaho también dejan caer algo, pero bastante más peculiar. Esto es en la ciudad de Boise o Boise, no sé cómo se dirá, es una tradición bastante más reciente, arrancó en el 2013. Y la tradición es que se juntan varios miles de espectadores para ver el Potato Drop. ¿Qué es el Potato Drop? Es una papa gigante que pesa casi 200 kilos iluminada por dentro. De hecho la llaman la Glowtato, porque potato que brilla, Glowtato, brillante. Y que baja cuando es el año nuevo cual bola de Times Square. Porque ¿qué tiene una bola que no pueda tener una papa gigante? Todo esto obviamente tiene un sentido porque Idaho es el mayor productor de papa de Estados Unidos. Casi el 30% de las papas de Estados Unidos se cultivan en Idaho. Pero bueno, no deja de ser particular bajar una papa gigante para año nuevo. Y si una papa cayendo no es lo suficientemente raro para vos, en Estados Unidos tenés en otras ciudades un montón de otras cosas que caen para año nuevo. La cuestión es bajar cosas. En Brashtown por ejemplo bajaban una zarigüeya, una zarigüeya posta, viva, en una caja. Hasta que tuvieron bardo con las asociaciones protectoras de animales. No sé si lo seguirán haciendo ahora, pero bajaban una zarigüeya. En Bethlehem bajan un caramelo, un malvavisco gigante que pesa cerca de 100 kilos. En Port Clinton, Ohio bajan un pez gigante que se llama Willy de Walleye. Y hasta tenés un apartado especial en Wikipedia de cosas que se bajan en distintas ciudades de Estados Unidos. Que obviamente te dejo el link en la descripción para que lo puedas chusmear, que es una rareza, una friqueada. Y así se va este hashtag datazo, el último hashtag datazo del año, el último video de este año. Gracias por haberme acompañado durante todo este año, por haberme hecho el aguante, por haber dejado los comentarios, likes, haber compartido los videos. Si este obviamente le gustó, pásenselo a alguien también. Les quiero agradecer de verdad, el canal creció muchísimo. Yo no lo puedo creer y armaron una comunidad súper hermosa y que participa en todos los videos y están ahí en los estrenos. Así que quería aprovechar este segundito como para agradecerles de verdad porque fue un año increíble. Para el 2022 ya estoy pensando en algunas otras cosas, así que va a estar bueno. Bueno, espero poder hacerlas y bueno, nada, gracias por la compañía y gracias por dejarme entrar un poquito en sus celulares, en sus compus, en sus hogares y en todo lo demás. Nos vemos en el próximo video y nos vemos el año que viene también. Chau. Chau.